No los detendrán, no pararemos de levantar su nombre Los muros caerán cuando se escuche el ruido de su pueblo No los detendrán, no pararemos de levantar su nombre Los muros caerán cuando se escuche el ruido de su pueblo Nosotros somos del reino Bajo tus alas está, en ti puedo descansar Tú eres mi luz, ilumina mi ala En inserbios hay un fuego intangible, incontable No los detendrán, no pararemos de levantar su nombre Jesús, nombre, sobre todo nombre Yo quiero, yo quiero, yo quiero Te amo, te anhelo Eres más de lo que puedo imaginar Te amo, te anhelo Eres más de lo que puedo imaginar Cuando miro al espejo, mi reflejo Siento que ya no soy el mismo de antes Siento que mi reflejo ya no está lleno de dudas Y preguntas que buscan verdad Más de fuerza pensar en la realidad Porque cada día pasará Durante no seré entre el bien y el mal Para así ver que me conviene mal ¡Más de fuerza! 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 Porque para siempre Siempre Yo te saltaré Porque para siempre Yo te saldaré Con mi corazón ¡Más de fuerza! ¡Más de fuerza! ¡Más de fuerza!